La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. Discos del Mase en Nueva York. ¡Siempre pa' arriba! Música de barrios para latinos. Barroso Bambia de Colombia Anoche no Pude llegar aquí, quise dar un grito pa' desahogar Entonces me puse yo a meditar, que uno viene al mundo es pa' sufrir Y me aguanto la tormenta, el mar estaba picao Y me aguanto la tormenta, el mar estaba picao Me guiaba mi barjeta, y yo estaba al otro lado Me guiaba mi barjeta, y yo estaba al otro lado Amalaya, 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 pero está firme en la playa Amalaya, 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 se quedó solo Pero está firme en la playa Música, audio e iluminación Esto es el Música, el sonido de música Con sabor, los éxitos del rojo Aunque usted, no lo crea Y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho Y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho Porque sabes que te quiero y no puedo subir tanto Porque sabes que te quiero y no puedo subir tanto Música, música, música Siempre llora su pena por causa de la mareta Siempre llora su pena por causa de la mareta Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Amalaya, Amalaya, Amalaya ¡Viva Colombia! ¡Gracias! Discos en Mase en Nueva York ¡Siempre pa' arriba!